El canciller guatemalteco Pedro Brollo viajó a El Paso, Texas, para verificar la atención que se brinda a los migrantes que viajan de forma ilegal y son retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y a su regreso se refirió a los controles sanitarios que se aplican para evitar que uno de ellos llegue contagiado con el COVID-19. Tres procedimientos de chequeo previo y aquí, como ustedes pudieron darse cuenta, se está haciendo uno local que lo hace directamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La representante del Servicio Estadounidense de Inmigración, Marlene Piñeiro, indicó que en las últimas horas se han reforzado las medidas preventivas. Adicionalmente, hemos iniciado el día de ayer dos procedimientos más entre dos casos que estamos haciéndole la temperatura. Además del chequeo médico que siempre hemos hecho, ahora hemos iniciado el proceso para tomarle la temperatura al último momento donde van a montar el avión. Nosotros pensamos que eso es importante porque ustedes saben que tal vez cuando hicimos el chequeo médico no tenían fiebre, pero eso se ve muy rápido. Este jueves, cinco migrantes no pudieron viajar por tener síntomas de gripe, pero la representante del Servicio de Inmigración aseguró que no se trata del COVID-19. Eugenia Sarastume, Voz de América, Guatemala.